En mayo comienza un nuevo taller en filosofía del pórtico, herejías para reencantar el mundo. Vamos a estar pensando la casa de brujas a partir de este texto de Silvia Federici, Calibán y la bruja. ¿Por qué es necesario volver a estudiar el pasaje del modo de producción feudal al modo de producción capitalista? ¿En qué sentido la casa de brujas fue un evento fundante de la modernidad? ¿Cómo se construyó el cuerpo máquina? ¿Qué rol ocuparon las filosofías mecanicistas de Hobbes y de Descartes la publicación del primer manual de anatomía de Andrés Vesalio y el maleus moalificarum compendiado por Kramer y Spengler? ¿Cómo este cuerpo máquina produjo como efecto de frontera la construcción de un cuerpo considerado insurrecto e improductivo? ¿Qué población era considerada legítima y cuál ilegítima y por qué? Estas son algunas de las preguntas que van a vertebrar el taller. Nos encontramos en modalidad virtual sincrónica los días 15, 22 y 29 de 19 a 21 horas y si no te podés conectar ese día u horario también va a estar la posibilidad de que lo hagas de forma asincrónica. Si querés recibir más información o te querés sumar nos podés dejar tu mail acá abajo en comentarios o escribirnos a filosofiadelportico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!